¡Vamos Béisbol! Cuando hicieron estos movimientos de picheo, incluyendo, por qué no decirlo, a James Shields, había muchas expectativas, con Justin Upton, por cierto, pero no las cumplieron. Sin embargo, Amarista es un hombre que definitivamente siente viva el béisbol y para muestra, este muchacho fue campeón en Venezuela con los Caribe de Anzuategui, fue a la Serie del Caribe, fue uno de los primeros en llegar al Spring Training y está brillando en la actual campaña de los Juegos de Grandes Ligas. ¿Está cansado Amarista? Yo creo que no. Vamos a ver lo que tiene que decir el venezolano de los padres de San Diego. Primero que nada, le agradezco por la oportunidad que se me abrieron aquí en este equipo, que es el equipo que me ha dado más oportunidades y pues agradecido, sé que no me he tenido una temporada muy buena en el bateo, pero sigo con mi mente en alto y no es como se empieza una temporada, sino como se termina y eso es lo que estoy tratando de hacer, seguir trabajando día a día y ir mejorando. ¿Qué te diferencia, Alexis, de un año al otro? Pues, es un equipo un poco diferente, este año hay equipos que están bastante de alto nivel y pues son cosas que cambian un poco, pero mira, la pelota es la misma y hay que jugarla duro. ¿Qué tan importante ha sido para ti la participación en el béisbol invernal? Mira, creo que la liga invernal creo que me ha ayudado, yo siempre lo he dicho, me ayudó a llegar a este nivel, me ha ayudado a madurar, ya que cuando empecé mi béisbol en el invierno estaba bastante joven y pues cuando regresé a Estados Unidos ya regresé con otra mentalidad y creo que eso es lo que me ha ayudado, jugar en Venezuela y hacer el trabajo que vaya a hacerlo aquí. Ahí están entonces las palabras de un jugador que insisto, no le pagan por jugar, yo creo que este hombre pagaría por jugar pelota, pero lo cierto del caso es que lo está demostrando, así como también usted puede seguir a todos los atletas latinoamericanos aquí en nuestro canal, por supuesto en Facebook, Twitter y en VamosDeportes.com. Se despide por ahora, Octavio Sequeira. Oye mi gente, para ver más episodios de VamosBéisbol recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de VamosDeportes y además recuerden que el béisbol la actualidad siempre está por aquí. VamosDeportes.com Oye mi gente, para ver más episodios de VamosDeportes y vamosDeportes.com